Este año, para vosotras mamás, hemos musicado un poema de nuestra amiga Vanessa Pérez Sauquillo, que se llama Una mamá de cuento. Esperamos que os guste. Dulce como la casa de chocolate, fuerte como princesa que va al combate, buena como un país de las maravillas, brillante como el sueño de campanilla. Así es mamá, como te lo cuento, así es mamá, una mamá de cuento. Así es mamá, como te lo cuento, así es mamá, una mamá de cuento. Mágica como noche de cenicienta, alegre como el duende que uno inventa, paciente como mano de carpintero, humilde como Arturo que fue escudero. Así es mamá, como te lo cuento, así es mamá, una mamá de cuento. Así es mamá, como te lo cuento, así es mamá, una mamá de cuento. Sabia como las voces del viejo bosque, curiosa sirenita en el horizonte, valiente, valiente y decidida con leñador, bonita como todo cuento de amor. Así es mamá, como te lo cuento, así es mamá, una mamá de cuento. Así es mamá, como te lo cuento, así es mamá, una mamá de cuento. Así es mamá, como te lo cuento, así es mamá, una mamá de cuento.